Me tiño el pelo, comédme la puta polla, ¿dónde vas? Hago un chubatón, si llego a... Hago un chubatón y si llegamos a no sé cuántos seguidores, hago un calmo en la cámara. Me tiño el pelo y le pego a mi abuela. Y le pego a mi abuela, claro que sí, anda, ya no les queda ni nada. A ver, ¿hacemos el boquete dónde? A ver, hay que tener cuidado porque aquí vive, creo que Arojit, Paulete, que no se han metido con nadie, respeto. Vale, y yo te pregunto, ¿tú crees que me importa? Tres cojones. Pues ya está, o sea, hay que... Bueno, luego el hilo va a ir pa' ti, ¿eh? ¿Cómo? El hilo en Twitter va pa' ti, ¿eh? No pa' mí. Que me coman los cojones los de Twitter, por Dios bendito. Entonces. Espera, 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 porque no hablan, quiere venir. Esto tuyo. Esto tuyo. Esto tuyo. Vale, pues sí, 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 son mis cosas. Esto tuyo. Y no tengo nada más, ¿eh? No me lo pongo. Espérate. Dímelo, Caio. Primero, gracias por el regalo y el saludo. Y segundo, espero pronto a las carreritas que ya las extraños. Saludos desde Cliff. ¡Las haremos, las haremos! Ya queda poco de éxodo, así que volveremos... A las carre... Hostia, igual lo que se va a quedar. Hostia, qué malo, hija de puta. Volveremos a las carreritas antes de lo de Rust. Oh, puta. Menudo ninja, ¿no? Hola. Traboto nada. Traboto nada. Traboto nada. ¿Necesitáis ayuda? ¿O necesitas ayuda? No. No tengo que decirlo nada ahí. Ah, solo estás de paso. ¡Junzera ahí! Ah, vale, perfecto. Pues nada, cógete un souvenir al volver. ¡Junzera! ¡Junzera que tiene ahí! ¡Importante! ¡Junzera! 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 Ah, está aquí. No sé, es que yo no entiendo. Metal Gear. ¿Tú qué es? Buah, vaya remake tú. ¿Me estoy saliendo? Se van a sacar a la Disney. Do you read me, Oracle? Disney. Lo del rimán es surrealista. Keep you waiting. Perdón. ¿Tú sabes la hostia que me has dado? Lo que me ha costado subir. No, ya te veo. Tardado, me he tenido que subir para una casa. Se está empezando a notar la vejez ya, eh. Joder. Si tiene el zorro humanitas. ¡Mira esta espada! ¿Qué pasa? Te meto con esta espada. Está guapa, eh, eh. Eso es una espada, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que pala? Una espada, ¿no? Espada, espada, he dicho. Espada, sordo. Espada. Es que escucha en japonés también, por lo que veo. ¿Quién tiene que venir? Zorman. Me ha hablado y parece que viene de camino. Me voy a preguntar otra vez. Patatas, 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 patatas. Vale. Esto es ponerlo y, por lo visto, se lía muy gorda. No estoy seguro. ¿Sabes cómo se va a liar? ¿Es muy gordo lo que se va a liar o no es para tanto? ¿Pero qué cojones llevas de skin? ¿Pero qué? ¿Pero qué coño es esto, tío? ¿Ahora eres cosplayer? Es cosplayer, sí. Sí, es un cosplayer, ¿no? Me he apuntado a la Comic Con de este año. Me he apuntado. ¿Vas a ir a la extra manga? Te huele el culo desde aquí, es cierto. Voy a hacer amiguis. Haremos una quedada y jugaremos al Pokémon Go. Vaya vicio, ¿eh? Pokémon Go. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que esto va a colar o qué? Por la puta cara. Bueno, a ver, estás tan esquizofrénico que igual lo abres y todo. Pato lo abre, ¿eh? Se la pela. Sí. Pero no voy a abrirlo. Pero hay otra manera que tú no conoces. ¿Quién coño es ese? No sé quién vive aquí, pero... ¡Tormand! 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 ¿Qué cojones? ¿Pero qué pasa? Me voy aquí cuatro días y todo el mundo está mamadísimo. Eso que es un dragón, ¿eh? ¿Pero por qué me matas? ¡Tormand, me caes fatal! No, a mí me caes peor, Auron. No, me caes fatal. ¡Pero cada día peor! ¿Tú te crees que puedes decirme eso, vestida de prisionera pitch? Ah, por cierto, toma, pa' ti. Te regalo un horno, pa' tus cositas, coño. Por to' lo guapo que eres. Tío, de verdad. Muchas gracias, si lo abro no va a frotar, ¿verdad, Auron? No caeré nada de Dios. Sí, le va a dar un aneurysm. ¡Zor! Mira, Zorban, ¿ves esto? Tengo una explosión terrible. ¿Qué cojones? Sí. La voy a poner, voy a destruir el mapa y me voy a borrar el canal de Twitch. ¿En serio? Sí. Sí, que sepa que ha dicho. Correcto. ¿En serio? Hacer apuestas y también... Hacer... Correcto. ¿De verdad te estás quedando solo con esa información? ¿No te quedas con la otra? ¿Con cuál? Con esta. ¿Pero dónde lo pongo? No lo sé. Pero destruirlo ya. ¡Eh! ¡Hostia! ¡Hostia! Creo que toca ATP, amigos. Por si queréis las coordenadas. No sé qué me he comido, la verdad. No sé qué me acabo de comer. ¿Una mina de alguien? No sé qué ha sido. Gracias. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, me muero! ¡Me muero! Gracias. ¿Y tu cuerpo? Creo que lo... ¿Es esto? ¿Reboard? ¿Qué has hecho, Reboard? ¿Recuerdas cuando me hiciste volar en la tierra? Pero, Reboard... ¿Pero por qué eres tan filo de puta? ¡Hostia! ¡Es hora de Zorman! ¡Hostia, esto no es mío! ¡Dios mío! ¡Es hora de Zorman! ¡Acabas literalmente de joderle la vida a Zorman! Le has jodido 20 años... ¡No lo has jodido tú, gilipollas! Yo no he sido, has sido tú. ¡Mira, mira, mira! ¡Es que eres tonto! Pues, ¿sabes qué te digo? ¿Para tonto tú? ¿Tonto yo? ¡No! ¡Aquí no es! Mierda. A tomar por culo. Se fue. Se fue. Valimos mierda. Valimos verga. A tomar por culo. ¡No! ¡Quiero volver, quiero volver! ¡Por favor, quiero volver a verlo! ¡Por favor! ¡No voy a permitir que me existes de nuevo, viejo sabroso! ¿Qué está pasando? ¿Y mi tumba? ¿Mi tumba? ¡Pero si te matas tú solo! ¡Pero y mi tumba! Bueno, has desatado un hecatombe nuclear. Busca tu puto cuerpo ahora. ¿Es este? ¡Mi papu, mi varón! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Hay que contemplar esto, hombre! ¡Sube! A ver. Es poético. Me recuerda a mi nacimiento. ¿Así naciste tú? Sí. No, pero esto es terrible, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Por qué me está apuntando el láser? ¿No nos habremos pasado? ¡Ah, ya para! ¿No? Ya está. Mira, ya ha parado. Tampoco ha sido para tanto. Está siguiendo. Sigue. No, ya no. Ha parado. Tampoco ha sido para tanto. ¿Tú ves cómo cae la lava? Eso sí. ¿Tienes mi cohete Tier 4? ¿Qué cojones ha pasado aquí? Eh, no. ¿Y mi mochila? Yo no lo tengo, eh. Buena pregunta. ¿Where is the mochila? No me jodas. ¿Hola? ¡Hola! No, no lo tengo yo. ¿Y mi mochila? Estará abajo. GL para encontrarla, eh. ¡Busca, busca, Zorman! Para encontrarla vas a fliparra. Si son unos cabrones que no puedo ni respirar. ¿Qué dije tú aquí, vete, loco? ¡Que no hemos sido nosotros! Hostia, la mochila con todo. Si he perdido la mochila, yo ya no entro más, eh. No me confes. Auron te ha petado la tumba, Zorman. No digo más. ¿Pero cómo te voy a petar la tumba? Agarraste lo de Zorman primero. No agarraste todo lo tuyo y luego la guiaste y explotó. Si no, no para más resumen es. ¿Se acaba de destruir mi mochila? Ojalá. Pues no entro más. Me voy a practicar a Rust. Te faltan huevos. No, no. Si se ha petado mi mochila, no entro más. Te faltan huevos. ¿Pero cómo van a faltar huevos? Yo sí. No, no es que me falta de todo. Pero ¿dónde está tu puta mochila? Hay más tumbas. Yo he perdido la mía, eh. No se habrá metido en la puta lava, ¿no? Pues que puede ser. Yo creo que no, eh. Porque la mía supuestamente tendría que estar aquí. Y no está. ¡Alvin! Ha explotado, eh. Yo creo que ha desaparecido todo nuestro inventario, Auron. Cien por cien. ¿Tú llevabas mucho, Zorman? Llevaba todo. Yo llevaba todo. Mi casa encima. Literal. He perdido todo, todo. Estamos jodidos, tío. Bueno, tú tienes ahí un traje encantado. El traje sí. El traje lo llevo encima. Pero a ver, cuando petas la tumba te da la mochila. Pero es que yo no tengo ni tumba, ni mochila, ni huevos. No tengo nada. Porque te la ha petado el mamahuevo este. ¿Hay alguna tumba volando? ¿Veis alguna? Madre mía, ha petado la mochila. Que no. Cuando has petado tu tumba, automáticamente te da la mochila. No ha volado. Pero entonces... No, pero eso... Pues no me la ha dado. Mira bien tu inventario. No, tendría que mirar los clips para ver qué ha pasado. No, no, no. Estoy mirando... Tengo un cohete Tier 1. Que no es ni mío. Porque tiene lo de Zorman, creo yo. No, el Tier 1 este era de Cajal. Ah, eso. Mira a ver si tienes algo mío. Pero Auron, ¿de verdad has sido capaz de romper mi... Yo tuyo tengo un reforzador. Esto. Un reforzador le va a dar. Solar de panel. Y ya está. Un reforzador. Sí, esto era mío. Era mío. Pero no tienes el traje de astronauta. Tienes un reforzador. Sí, con el reforzador yo no sé casi con el reforzador. Yo tengo... Yo tengo mi traje de nederite de reparación, que es mío. Lo único que puedo darte es esto. Bueno. Pues estuvo bien la serie, la verdad. Me lo he pasado bien. Tu traje de pitch. Mis cosas se han quedado en el suelo y han explotado. Oye, pero mi mochila es de nederite. No debería quemarse. ¿Ahora qué? No, pero qué cojones. Pero deja de... Es que, de verdad, ¿eh? No entiendo, ¿eh? Vamos a petarle la tumba, que se joda. ¿Dónde está su tumba? Ah, eso. ¿Dónde está su tumba? ¿Dónde está? Pétala, pétala. No está. Que no está. Es que explota. Explota incluso su tumba con estas explosiones. ¿Pero dónde está la tumba? Estaba aquí. Hola, Cajal. Está destruida. Otra vez. No, pero una cosa. Auron, cuando yo me fui, no estaba este agujero. ¿Qué coño habéis hecho aquí? Es que no sé, magia, tío. Joder, puta. No, mi mochila y mi cuerpo. No tienes tumba. ¿Dónde está la tumba? ¿Cómo que la tiene? Cabrón, ¿cómo la ha pillado? Estaba en el aire, tú. ¿Qué coño? A ver si va a estar en el aire la nuestra. Está en el puto aire, 100%. ¿Cómo se llama la plazo? Tiene que estar en el aire. Las arenas blancas son bombas. La arena blanca son bombas. Yo se llamaba... Puto Zorman, tío. Más troleado tú, 100%. Que yo no he hecho nada, pero si acabo de llegar, me estoy jodiendo la vida. ...plataforma de lanzamiento, que no me acuerdo. No se debería haber quemado la mochila de Nederite, ¿eh? No se debería haber quemado el ser de Nederite. A ver, la tumba yo creo que solo la ve el dueño, ¿eh? No, porque yo he petado una de Axofer hace un rato. De Axofer, por la puta cara. Revisa el aire. Que no, que no, que no, que mi tumba no está. Mi tumba ha petado. Vale, gente, yo os abandono. Voy a tener que empezar desde cero. Así que fue un honor compartir este ratito con vosotros. Os quiero. Y sed felices. Yo estoy muy deprimido, Forman. Abrázame. No sé cómo reaccionar. Espera. Yo creo que has destrozado todo con tu puta bomba del botania. Pero voy a revisar que no esté mi mochila. ¡Me falta una mochila! Escúchame. Dime. Con la bomba nuclear que has puesto, has explotado todo. Hasta tu puta mochila. Pero era del nederite. Eso en teoría no debería. Ya, bueno, pero te protege contra la lava, no contra las explosiones. A ver, ayúdame a revisar por aquí. Quemarse, no. Pero si le petas una bomba nuclear mágica, difícil que sobreviva. Cabrón. Mejor mándame un beso y vámonos al Monopoly. V. ¿Qué va, qué va, qué va? F mochila. Ojo, espera. Bueno, mira, mientras tenga traje, ¿qué más da? Hasta aquí llegamos, amigo. A ver, a veces al hacer maldades, pues tú también. Oye, ¿has sido tú el de la bomba de ahí? No, no, no. Que a mí también he perdido todo lo que tenía, Cajal. ¿En serio? Te lo juro, tío. No me fío. Ha hecho ahí, pum, una cosa y de repente estabais aquí haciendo... ¿Pero qué ha pasado, Cajal? Estaba yo tranquilo. Bueno, tranquilo no, que he perdido todas mis cosas en la lava. Pero me he dado la vuelta y de repente mi casa estaba destruida. ¿Pero cuál es tu casa? La de que está ahora con una cascada de lava gigantesca. Sí que has sido tú, ¿verdad, hijo de puta? Pero tu casa está entera. Tío, pero... Yo he perdido... Yo he perdido mi mochila entera con mis cohetes. O sea, no puedo volver a la tierra. Me ha pasado lo mismo. O sea, estoy indefenso. Mírame, alimento de TNT, mírame. Espera, ¿este TNT es comestible? Sí. Tienes que cocinarlo aquí. Mételo aquí, en este horno y cocínalo. Y te lo puedes comer. Y ahora mételo dentro del horno. Nada, se me ha caído, da igual. Toma, toma, toma. Para que aprendas. Mételo dentro del horno. No necesita carbón ni nada. Oye, que de verdad, este tío. Este tío, de verdad. Este tío. Zorman no quiere vivir más. No, yo... Hoy va a ser mi último día. ¿Pero qué coños pasa con el último día? ¡Hombre, que he perdido mi mochila! Pues, chico, va a ser un pantalloso de lo que había en tu mochila. ¿Ya está? También es verdad. O sea, pones un pantallazo de lo que había, te la llenan y te la dan en la mochila de nederita. ¿Ya está? Eso es verdad, porque si no voy a llorar. Claro, y no queremos que llores, porque si no, bueno, aquí, bueno... Algún alma caritativa me pasa un pantallazo de mi mochila. Y Zorman se ha suicidado por eso, ¿eh? Y la de Zorman también. Ya, pero es que él directamente se ha suicidado. No, ha dicho goodbye. Ha dicho goodbye. Se ha suicidado. Ha dicho ario. Una cosa, ¿lo de petar esta casa ahí arriba iba incluida en el paquete? Es la de Noni. Bueno, pues vamos a lootearla. Dicen que reinicies. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Servirá de algo? Yo creo que me acabáis de meter una... una troleada de cojones, pero... Creo que es el último día en la serie de todo el mundo. Nadie va a querer volver a entrar. Noni, vaya gestión de serie. Esto no lo había visto. Llevo 30 años haciendo streams. En mi vida había visto esto. 30 años llevo haciendo streams en esta plataforma. Nunca había visto una gestión así. De verdad. Vaya gestión de serie. Está ahí. ¿Qué decís? Mi mochila no está, cabrones. ¡Qué gracioso! Aquí estará tu mochila... Bueno, tu cadáver. Cajal, ¿tú qué edad tienes? Por fa, aunque se habrá de 200... Toma, toma, toma. Esto es tuyo. Esto es tuyo. Cohete. Sí, y el lounge pad. ¿Qué es el lounge pad? Ah, y el rocket... La plataforma. La plataforma... No, la... Ah, sí, sí, toma. No, yo tenía un cohete Tier 3, no uno. Ah, pues eso es lo que me ha dado, ¿eh? Joder, va... Y encima el bicho mierda este. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es este, tío? Es tu prima, no la vas a... ¿Y por qué se me está rompiendo el casco? Pero qué puta... Pero si yo tenía reparación. Bueno... Pero ¿dónde está mi armadura? Pero qué puta mierda de servidor es este. Pero ¿quién ha hecho esto? ¡Un ciego! Dios, la que estás... Vale, Cajal, el traje que llevas tú es mío. Oh, my God. ¿El qué? No te oigo. Cajal, te la juegas. No comen cuatro meses. Pero... Me has roto la tumba, ¿verdad? Sí. Te doy tu cohete, pero hacemos cambio de traje, ¿vale? O sea que lo tenías tú. Sí. Pero hacemos cambio de traje. Ven. Ven aquí a la oscuridad. Vamos a poner esto para que nos ilumine. Venga. Casco por casco. Muy rápido, ¿eh? Una, dos y te... ¡Casco! ¡Casco! Toma. ¡Casco por casco! ¡Me cago en tu puta madre! Se muere, se muere, se muere. Ya lo tienes, dame el mío. ¿Dónde está el tuyo? Vale, vale, toma el tuyo, toma el tuyo. Póntelo. Ay, 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 ay. Vale, ya está. Ahora sí. Señoras y señores, os presento... Bueno. Yo, de verdad, de verdad... ¡Ponte el puto casco, Dios mío! ¡Me falta el casco! ¿Dónde está? Toma, 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 Cajal, toma. Dios mío, dos ancianos que no pueden ni respirar. Cajal, 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 Cajal. ¡Delante, delante, delante! Dios mío, ponte el casco, Dios mío. Hostia, cómo afecta la edad, Dios mío. Joder, tío, pero... Y me llaman anciano a mí, por Dios bendito. Que no está... Por Dios bendito, que me llaman a mi viejo, tío. Ahora, 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 ya no tengo nada. Ha muerto cuatro veces. No, cuatro... Cuatro veces. Por ponerse un casco. Toma, toma, tu cohete, Tiel 3. Porque lo mío me lo van a devolver. Porque es que si no, no vuelvo. No, ya, ya, es que... Yo tengo que pedir también, porque es que... Todo la mierda... No, tú no puedes pedir. Ah, yo no puedo pedir. No, porque esto va por antigüedad, Cajal. Ah, bueno, joder. Claro, claro. No entiéndelo. Tengo ya unos años, ¿eh? A ver, yo invoco aquí una fuerza celestial superior. Ahora mismo me permita y me dé el lujo de utilizar la herramienta que ayer utilizó el niño Red Bull de los cojones lleno de azúcar. Vale, ¿este qué es? Tiel 1 también te lo doy, Cajal. Mira, te doy todo lo que tengo, Cajal. 19 diamantes para ti, Cajal. Quiero el artefacto explosivo ahora mismo. Oh, gracias. Toma, esto también era tuyo. Toma comida. Quiero el artefacto explosivo. Palos, esto, me lo quedo. Vale. Me van a dar la mochila. Toma, un obituario. Ah, bueno. Escribe tus memorias, crack. La espada, esta es mía, ¿verdad? No, la espada es tuya. Sí, la de nederite es mía. Sí. Pues ya estaría. Bueno, la plataforma de lanzamiento, pero bueno. A ver, la tengo, la tengo. Toma, nueve plataformas. ¿La has pillado? Sí. ¿Crees que te falta algo más? Porque creo que no tengo nada más, ¿eh? ¿Cubos? ¿Cubos? Uno, dos, tres. Sí, cubos, cubos. Toma. Sí. Toma, yo también te tiro cosas, ¿vale? Gracias. O sea, aquí la puta paloma. Horno, por si tienes que cocinar algo. Toma, 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 toma. Oh, placas. Yo te tiro cosas, ¿vale? Que veo que estás famérico. Espera. ¿Qué cojones? ¿Cómo coño ha volado? Pero, ¿cómo coño? Pero, ¿cuántas veces ha caído en el mismo horno, tío? ¿Has puesto un puto horno? Sí, tío. Espera. Dios mío. Dios mío. No me puto jodas, Cajal. Dios mío, espabila. No, no. Espabila, Dios mío. Es que lo peor de todo es que he picado dos putas veces. Pero, ¿cómo picas otra vez en un puto horno que está ahí en un boquete? Por Dios. Es que no tiene sentido. Ya, ya, ya. Es que estoy creando esto. ¿Lo has pido ya? A ver, otra cosa diferente es que cayeras, yo qué sé, en algo como esto, por ejemplo. Eso ya sería otra cosa. Vale. No, sí. Claro, claro. Lo blanco, eso canta como una almeja. Canta un montón, pero te lo has comido dos veces ya. Bueno, es que por culpa de lo blanco he perdido mi mochila, lo sabes, ¿no? O sea, al fin y al cabo eres tú el culpable. Seré el culpable. Sin duda. Seré el culpable y todo lo que tú quieras. Culpa al mundo, si quieres. Culpa a Marte. Me voy a la puta mierda. Culpa a Marte, si quieres. Venga, Cajal. No, no, quita. Ábre el horno. Pero, haz un screenshot. Ábre el horno, que el pastel ya está. Estaría muy orgulloso de aquí. No, ya hemos dado un tributo a… Ala, que os vaya bonito. Venga, Cajal, que te vaya bien, crack. Ala, besitos. Besos, besos, besos. ¿Lo acabas de matar? ¿Pero cómo lo has matado, tío? Ay, Dios mío. He hecho un calgoladito bueno y bueno, se la he comido entera. Porque acabo de ver a alguien caer. ¡Se la he comido entera! ¿Qué está pasando en esta serie, tío? Creo que es la peor serie que he visto nunca. Es terrible. ¿La peor? No, era Rinecraft. Noni, qué gestión, de verdad. Noni, qué gestión. Mira esto. ¿Pero te parece normal quemarte? O sea… ¿Pero qué haces, gilipollas? ¡Coño, pues deja de poner esas cosas blancas, tío! ¿Pero qué has hecho? Petar, mira. Pero no petas las cosas. ¿Por qué petas? No toques. ¿Por qué tocas? Ah, mira, el horno no peta. Claro que no. A ver. ¡Por Dios bendito! Madre mía, la de explosiones que hay. Hostia, pues anda que nos falta aquí. La casa de Noni reducida a cenizas, ¿eh? A cenizas buenas. Pero al menos tengo el Tier 4. Tengo Oil. Bueno. Algo es algo. Esa no era. Esto es lo que me ofrecen. Menudos admins, hijos de puta. De verdad. A ver. Estoy mirando la foto. Algo esencial que me falte. Mando al hierro. Me van a ir dando cosas. Lo más esencial. Pero bueno. Vale. Dadme sobre todo los materiales. El Caroline, por favor. El Caroline. Tírame Caroline. Claro que eso era lo que el Caroline tenía. Bueno, ahí lo pone en la foto. Tenía 60. Mira, eso. Mira, eso. Luego, a ver. De hierro y diamante va bien. No hay ningún problema. El Tier 4. Oil. Vale. Ocho manzanas que tenía. El carbón. No me importa. Tampoco había... Había mucho bulto, pero había mucha mierda. Dame 50 de nederite, por favor, en trocitos. Vaya semanita. Vaya semanita. El martes mirando en pañal. Virus fuera y ahora esto. 50 de nederite en trocitos, please. Eran 52, pero da igual. Con 50 va bien o 40. Gracias. Vete a tomar por culo, estafador de mierda. Nueve plataformas, por favor. Un momento. A Zorman también se lo darán, ¿eh? O sea, no, no. No os preocupéis. Que habrá ticket y se lo dan todo. Las plataformas. Que eran nueve para poderme ir a la mierda. Y yo creo que ya está. Dejadme que repase. A ver, yo tenía más oil. Pero con esto es bastante, suficiente. Vale. Flechas. Había mucho bulto, pero de verdad. Estoy viendo la foto. Había mucha basura, ¿eh? Yo creo que con esto ya está. Sí. Suficiente. Ah, sí. Lo que sí te voy a pedir, admin, es dos cosas. El puño, ese de oro, y el collar con el corazón. Solo eso y ya te dejo en paz, admin. Te juro que no molesto más. Y no quiero nada más. El puño y el colgante de corazón. Ya está. Muchísimas gracias. Es lo único. Eso, eso. Con esto ya está. A ver. Sí, lo demás me la pela. Fuel, me la pela. La tuneladora está en casa. Ya está, admin. No hagas caso al chat. Está perfecto. Muchísimas gracias, admin. Thank you very much. Thank you. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Con esto está perfecto, amigos. Voy a... Un momento, que hago así. Player. Vale. Perfecto. Ok. Ok. Lo tenemos todo. Lo importante. Luego tenía... Tenía basura. Con esto ya, mi Tier 4, mi coche... Suficiente. Perfecto. Y además, esto. Que es lo que necesitamos para seguir avanzando en el lore. Está perfecto. Vale. Eh... ¿Qué pasa? ¿Tenéis mis cosas? ¿O...? No. ¿O no? Pero, a ver... ¿Y tú? ¿Dónde has muerto? Es que no me acuerdo. Creo que aquí... Espera. Rebor, tienes... Las... ¿Tienes las cosas de Cajal? O sea, ha sido de una mina que ha explotado, pero... Sí, te ha puesto Rebor una mina, eso sí. Pero, lo que no sé... Yo no he tocado tus cosas. De hecho, yo estaba liado con un admin ahora mismo... Que me estaba dando lo que me faltaba. Vale, vale, eh... No, estoy en casa de Paul. Pues... ¿No faltará tu tumba? Mira, a ver... ¿Dónde...? ¿No tienes señalizado el momento... El punto de la muerte? Pues es que me salen aquí tres puntos de muerte... Que han sido los de antes... Y el nuevo... Mira, a ver, se está flotando en el aire. La tumba. No, yo no la veo. O sea, o está muy, 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 muy arriba... O no la veo. Pues... Y Zorman perdió todo. Que a Zorman le van a dar todo. No os preocupéis, de verdad. Eh... Sal y entra, Cajal. O la ves. Vale, vale. Pícala, pícala, pícala. Eso es. Estás más ciego que tu culo en Navidad. Oh, pero puta mierda. No tengo casco. Pero, por Dios bendito. Que alguien le dé un casco. ¡Que alguien le dé un casco! ¡Por Dios! Regaladle un casco de nederita. Dadle un traje completo de nederita. Por Dios bendito. Da igual. ¡Que alguien le dé un casco! ¡Ponerme mierdas! Mira, mira, escúchame. ¿Que me muero? No querrás volar otra vez por los aires, eh. No, 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 no. Basta ya, basta ya, basta ya. No, es que coloque aquí el puto horno y se cree que voy a caer, ¿sabes? ¿Pero qué te pasa, Cajale, el casco? Que no tengo. Y me muero. A ver, claro, es que en casa tengo… Pero ponte protección. Ponte protección solar, ¿no? Claro. No sobra un casco, ¿verdad? Toma, aquí hay uno. Es que lo estoy mirando. Es que lo estoy mirando porque sé que va a volver a pasar. Estoy mirando si tengo uno. No, no tengo. Bueno, la vida es dura, tío. A ver, Spobiro. Bueno, yo antes de irme voy a dejar unos hornos en las puertas de casa. Que están muy bien. Orión Corp, no entrar ni una polla. Esto no es Orión Corp. ¿Hay algo que no esté reventado? ¿Que no hayas explotado ya? Es que no sé qué está pasando. ¿Pero no te da vergüenza? Yo creo que en algún momento de la vida hay que madurar, ¿eh, Reborn? Es que no maduras. Tienes ya casi 40 años y no maduras. Tienes razón. Nada, el día de hoy creo que me va a servir como un punto y aparte en mi trayectoria. Yo creo que ya va siendo hora. No me pongáis uno aquí, hijos de puta. ¿Esta es tu casa? Sí, bueno, esta mierda es mi casa. ¿No era la de Paul? No, esta es la mía. Madre mía, ¿y cuál es la de Paul? Abre el horno, Reborn, haciéndote como una barrera. Con el escudo, así. No, hijos de puta. A ver, prueba tú. A ver, es que no me atrevo. Ah, no te atreves, pero yo sí, ¿no? Ay, ay. Pero yo sí. Abre. Open, open. Open, Luciano. Open. No, no, open. Open de horno. Open. Open, open. Open. Open, please, open. Open. Open, open. Open, open, open. Open, open, open. Open, open, open. A tomar por culo. ¡No, Luciano ha muerto! ¡Cóge la tumba! ¡Cóge la tumba, Luciano! ¿Dónde está otro? ¡Cóge la tumba, Luciano! ¡Cóge la tumba, Luciano! ¿Quién la has rapiñao? ¿Quién la has rapiñao? ¡No tengo nada, no tengo nada! No tenía nada, el puto Marciono es de mierda. No tenía nada en un tieso. Menuda mierda de Marciono y de planeta. Me cago en la puta. Mi puerta no tengo nada ya. Lo de Cajaloy, tío. Ese está muriendo. No, pues venga, me voy a morir sin oxígeno. Pero, pobre, ¿qué no? ¡Que a alguien le dé un casco! ¡Pero a alguien le puede dar un puto casco a este hombre! ¡Por favor! Verás tú. No puedo seguir muriendo, basta ya. O sea, este era el único sustento que tenía. Verás tú. Y Luciano ha muerto, ¿eh? Poco se habla. Ha muerto un extraterrestre. Y sigue muriendo, pero... ¡En el horno, Cajal! ¡En el horno! ¡No voy a morir! ¡No quiero tocar el horno! ¡Estoy cocinando un casco! ¡Ábrelo! ¡No, hijo de puta! No, 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 no. ¡Epa, mira, Cajal! Pero ¿por qué te está muriendo? No entiendo. ¿Por qué se muere por ráfagas? Porque no tengo casco. ¿Y cómo está respirando ahora mismo? No lo sé. Ah, que va por rachas, ¿no? Te da un soplido así. Claro, el oxígeno a él le va como por oleadas. Le va por oleadas, ¿no? Como en el LOL, ¿no? Déjame probar una cosa. ¡Leviosa! No me jodas que tienes... No. ¿No tienes otra bomba nuclear? ¡Leviosa! A ver, si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿vale? Mira, es así. Espérate, cálmate. Ha muerto a morir, ¿eh? Pues yo no he sido, ¿eh? No, no, esta vez... ¡Se ha ido! ¡Vámonos a la partida! ¿Qué tienes? Tiene que ser así. A ver. Vale, pues ya que te pones de Harry Potter, ¿no? Y tienes que hacerlo bien. ¿Dónde está mi varita? Espera. Aquí está mi varita. ¡Flipendo! 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 ¿Ves cómo funciona? Sí, la verdad es que sí. ¡Flipendo! ¿No se supone que esto era rol serio? Estoy rayando, tío. ¡Flipendo! Que estoy intentando abrir el horno. Le estoy echando... No me atrevo. Pero se ha ido Cajal, tío. ¡Cajal! No, no, este no vuelve. Que se ha ido Cajal. Y tiene otro... No, no, ya está, ya está. Lo has cagado. Yo no es que no puedo... Mira, ¿quieres que abra yo el horno? El horno. Venga, ábrelo. Te juro que no te toco la tumba, te lo juro. Mira. Deberías crear un Tortilla Land como si fuera otra dimensión sin reglas. Ja, ja, ja. Es muy divertido verte hacer maldades. Se viene. Sí, para eso están los días... Creo que se acaba de quemar algo, ¿eh? Espero que no sea su tumba. Yo no voy a tocar nada. Es que esto... Vale, yo no he tocado tu tumba, ¿eh? Tiene que estar ahí. He volado a pesar de tener 400 muslos encima. Ya he visto que te has tomado ahí como una golosina, ¿no? Bueno, golosina... Muy golosina, ¿eh? ¿Ves la tumba? Ah, vale, bueno. ¡Mi mochila! Yo de verdad. Si es que es yo. Es que ya no queda nada por reventar, tío. Si es que está todo... Si es que no queda nada. En principio me queda 400 muslos eso, ¿eh? Mira, mira, si Cajal, toda la casa abierta. Y la tumba de Cajal ahí, mira. Está la tumba ahí. No tiene una puta mierda aquí dentro. ¡Hostia! ¿Pero quién pollo te cuera esto con lava, tío? ¿Esto qué coño es? Me dicen por el pinganillo que Zorman se ha ido a jugar a Super Mario. ¿Qué se ha rayado? Zorman lo que ha hecho es meterse en la lava y ha dicho... Adiós, compañero. Pero que Zorman se abre un ticket. ¡Le dan lo que tenía! ¡Pero si se lo ha dicho! ¡Y se va a jugar a Super Mario! ¡Que la gente se va de la tenien! Ay, de verdad. Qué poco aguante tienen. No como yo, un luchador. ¡Leviosa! Lo dice el que estaba llorando por la puta mochila. Ah, sí. Si no me la dan, yo me voy. Ven, pues ya está. ¿Quién tendrá este cofre? Aquí está todo recortado. Algo tendrá esta mierda. No sé quién vive ahí, pero ese horno lo abrirá seguro, ¿sí o no? No, no, no. No se la come, pero ni de coña. ¿Que no? Esto lo abre. Yo lo abriría. ¿Pero tú sabes la cantidad de gente que se ha comido mis bombas de arena? No tiene ni sentido. Axoster se comó varias. No ni tan bien. Se han comido mis bombas, pero a saco, ¿eh? No han parado de comer bombas. Pero abre, abre, abre. Uf, qué hostia. No, no. Yo lo he hecho, te toca a ti. No puedo, no puedo. Pero tengo huevos. ¡Donald! ¡Ábrelo! ¡Donald! ¡Open de horno! Toma, cómete esto y ábrelo. No, pero si tú has muerto, igual. Porque estaba muy cerca. ¿Qué? Claro, coño. Si estoy cerca, vuelo. ¡Leviosa! Vaya mierda. Espera, que no tengo hambre. A ver si puedes comer. Espérate. ¡Ahora, ahora! ¿Y si me hago un muro? A ver, ¿qué tengo de material? Claro, ¿y si me hago un muro alrededor? ¿Lo has pensado, Reborn, alguna vez? ¿Lo has pensado tú? A ver. ¿Técnicamente lo has pensado bien? ¿Esto qué es? ¿Esto es la casa de alguien? ¿Qué coño es esto? ¿Esto qué es? ¡Ojo! No hay nada. Mira, yo me hago un muro. Así. A ver. Estoy probando técnicas. Vale, yo me hago un muro. Entonces. No. Así. Así. Así, así, así. Vale. Entonces yo hago así. Así. Y así, así. 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 ¡Uy, no! ¿Puedo hacerte una pregunta logística? Sí. Es muy breve, ¿eh? Lo de los lados, o sea... No, porque ahora salto y abro el horno. Ya verás. Observa, ¿eh? Esto solo lo vas a ver una vez en la vida. Te aseguro que mueres. No se puede abrir un horno en movimiento. ¿Y si...? Pero... Pero vamos a ver. A ver, escúchame. Esto es Minecraft técnico. Es que no lo entenderías. A mí caso. Te pones aquí y lo abres. Con un bloque suficiente, ¿eh? ¿Dónde? De hecho, si tienes obsidiana, lo abres. Ya, pero que no se abre el puto horno, tío. Tienes que poder abrir. No, necesito estar más cerca. No, necesito estar más cerca. Espera. Pues acércate. Espera, ¿eh? Un poquito más de aquí. Aquí. Así. Así. Y ahora, así. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me ha pegado! ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero, pero, 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 ¿Pato? ¿Era su casa? ¿Era su casa? ¿Era su casa? Llévenme allí, por favor. Que pique la tumba. Igual era casa de pato. Es tuyo el horno. Pero creo que aunque sea mío, yo puedo explotarlo. El horno. Lo que pasa es que creo que no me estaba acercando lo suficiente. Estaba viendo el aftermath de los troleos. ¿De qué me perdí? Eh, ¿Hola? No me han picado la tumba, gracias a Dios. Vale, entonces seguimos con el experimento. Si yo ahora hago así... Ah, pues... No puedo abrir un horno... ¿Pato? Ah, no. Si los hornos son tuyos, tú puedes picarlos. ¿Pero qué está pasando aquí? No entiendo nada. Es el día más surrealista. No porque es tuyo. Solo pícalo. Pero si lo pico, no explota. Desaparece. Es verdad. No sabía yo esto. ¡Oh, mi traje! Hostia, pues no sabía yo esto. Los hornos del Security Craft, que son míos, no los puedo abrir. ¿Pero esto es nuevo? Esto es una actualización del Security Craft, eh. Yo me he comido hornos propios míos, eh. Oye, pero ¿dónde están estos bichos, tío? Lo actualizaron esta mañana. Bueno, amigos. Pues... Ha sido divertido. No sé quién vive aquí, pero le dejo esto. Si se lo come... ¿Lo ves? No puedo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Cositas. Cositas. Si esa persona se come eso, pues oye. No sé qué está pasando, amigos. Creo que es el día más raro de Minecraft desde que jugó este juego. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Quítan aire. Quítan aire. Quítan aire. La mente es esa persona. Quítan aire. Quítan aire. Quítan aire.